Ahí le va mi gente de los temas grandes de la música norteña, en la voz de mi compadre Gustavo Reina, los Relampaguitos y sus amigos Los Máximos, esto que se llama Me Caí de la Nube, ahí le va, ahí le va. Me Caí de la Nube que andaba, como a veinte mil metros de altura, por poquito y que pierdo la vida, esa fue mi mejor aventura. Por la suerte caí entre los brazos, de una linda y hermosa criatura. Me tapó acá en su lindo vestido, y corriendo a esconderme llevó, que colmó todo el cuerpo de besos. Que abrazada, conmigo lloró, preguntaba que yo le dijera, que persona de allá me aventó. No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad. Me subí hasta la nube más alta, y tirarme a matar de verdad, y olvidar a esa ingrata perjura, que en mi cara me supo engañar. Me tapó acá en su lindo vestido, y corriendo a esconderme llevó. Me colmó todo el cuerpo de besos, y abrazada, conmigo lloró. Me preguntaba que yo le dijera, que persona de allá me aventó. No le pude decir nada, solamente pensé en la maldad. Me subí hasta la nube más alta, y tirarme a matar de verdad, y olvidar a una ingrata perjura, que en mi cara me supo engañar.